Cristiano transmite energía positiva y cuando él está bien, el equipo está bien, resumió Zidane en una rueda de prensa donde el portugués monopolizó casi todas las preguntas. Él se conoce muy bien, sabe cuando tiene que parar y al final de temporada siempre está muy bien. Es muy importante para nosotros, viene de otra galaxia, esa energía que transmite, esa ambición, nos permite hacer partidos como el de hoy, estamos contentos con el resultado. Hemos estado muy bien, hemos movido bien el balón, a dos toques y los goles han sido espectaculares y hemos entrado con intensidad en el partido. Cuando estamos así de concentrados podemos hacer daño a cualquiera, reiteró Zidane. El francés lamentó que el varón de selecciones pueda frenar la buena dinámica de su equipo, nunca hemos bajado los brazos cuando las cosas iban mal. Estamos en un buen momento y queremos aprovecharlo, ahora estamos marcando muchos goles y eso antes no era así. Zidane también quiso referirse al buen hacer de Asensio y Lucas, cada vez con más peso en el equipo, si están jugando es porque se lo merecen. Por poner un pero a la actuación de su equipo, Zidane quiso destacar la falta de concentración en las jugadas de estrategia. Tres balones parados son muchos, se lamentó el técnico, y no estamos contentos con ello. Hay que currar más en los detalles, se van 19 jugadores de 24 pero yo me quedaré aquí preparando los partidos contra las Palmas y contra la Juventus. Cerró Zidane, que tendrá unas semanas tranquilas para analizar a sus próximos rivales y preparar el tramo decisivo del curso.